Un saludo para todos. Esta videoclase se va a dedicar al tema de la naturaleza y función de los partidos políticos. Los partidos políticos son el sujeto político más importante de todos los que actúan en la vida pública de un Estado democrático. Son el vehículo a través del cual se pone en relación la sociedad, la comunidad política y el Estado, en el sentido de Estado aparato, organización de esa comunidad política. Los partidos son los que hacen posible que el pueblo, los ciudadanos, se conviertan en sujeto político actuante en el Estado y en definitiva son el elemento imprescindible e indispensable en todo Estado democrático. A pesar de todos los problemas y limitaciones que plantean actualmente los partidos políticos, es inimaginable un Estado democrático que funcione sin partidos políticos. Por eso es muy necesario saber de qué estamos hablando cuando hablamos de partidos, cuál es su naturaleza y por qué ocupan esa función o ese lugar central y esencial en el Estado democrático. ¿Qué función desempeñan? ¿Exactamente qué es lo que hacen los partidos o qué deben hacer los partidos políticos? Bien, pues a esas dos cuestiones vamos a intentar contestar en los minutos que dedicamos en esta videoclase. La primera cuestión, naturaleza de los partidos políticos. ¿Qué son los partidos? Bien, los partidos políticos son asociaciones privadas, asociaciones de grupos de individuos que se reúnen, forman una organización de naturaleza privada. Este es el origen de los partidos políticos, cuando surgen los primeros partidos son los que se llamaban los clubes de opinión en el siglo XIX, más tarde las organizaciones socialistas, en fin, eran asociaciones de individuos particulares que de manera privada decidían organizarse para defender determinados fines. En esencia podríamos decir que son como cualquier otra forma de asociación privada, en principio, como la asociación de vecinos del barrio, la asociación de amigos de la bicicleta o cualquier otra forma de asociación. Lo importante es entender que no estamos hablando de órganos del Estado, ni de instituciones públicas, ni de asociaciones públicas, son asociaciones privadas. Primera idea importante. Segunda idea importante. Aunque sean asociaciones privadas, no son como el resto de asociaciones privadas, no son como la asociación de amigos de la bicicleta o como la asociación de vecinos. ¿Por qué? Por la función que cumplen en el Estado democrático. Los partidos políticos, como luego veremos y como hemos anunciado al principio, desempeñan una función determinante en el correcto funcionamiento del Estado democrático y esta función trascendental hace que, aunque estemos hablando de asociaciones privadas, se trate de asociaciones especiales, que tienen un estatuto especial, un régimen jurídico especial, tienen determinados derechos y obligaciones que no tienen el resto de asociaciones privadas. Tercer idea importante. Respecto a la naturaleza de los partidos políticos, son asociaciones privadas, aunque especiales por la función que desempeñan y el fin último de estas asociaciones, que son los partidos políticos, es el de presentar a algunos de los miembros que forman parte de la asociación a los procesos electorales que tienen lugar en el Estado y conseguir que los candidatos que concurren en esos procesos electorales obtengan una mayoría suficiente, obtengan el apoyo que se necesita en ese proceso electoral y lleguen a ocupar un cargo público en la organización del Estado. Este es el fin de este tipo de asociaciones y no debemos olvidarlo porque cuando expliquemos a continuación qué función desempeñan los partidos y cómo son pieza indispensable en el funcionamiento del Estado democrático, el fin último que tienen los partidos en cuanto a asociación privada es moverse en la lucha política entre partidos para conseguir que sus candidatos salgan elegidos en los procesos electorales. Esta es la esencia de la naturaleza de los partidos políticos y es una idea que no debe olvidarse ni debe perderse de vista cuando hablemos de otras cuestiones para no idealizar la función y la posición que ocupan los partidos en un Estado democrático. Segunda cuestión entonces, función de los partidos en el Estado democrático. Lo dice la Constitución, el artículo 6 de nuestra Constitución dice que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Consecuencia de ello, dice el artículo 6, son expresión del pluralismo político, son cauces de participación, pero la función es esta, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. ¿Qué es esto de la voluntad popular y qué es esto de concurrir a formar y manifestar la voluntad popular? Bien, cuatro ideas para aclarar en qué consiste esta función de los partidos. Primera idea, los partidos políticos son el vehículo, el cauce, decíamos al principio de la intervención, que pone en contacto a la comunidad política, a la sociedad que se organiza en Estado y al Estado, al aparato, a la estructura de órganos que resulta de esa organización política. Idealmente decimos que los partidos políticos transmiten la voluntad popular, la voluntad de los ciudadanos al Estado, pero esto no es exactamente cierto, porque los ciudadanos, el pueblo, la comunidad política, no tiene una voluntad. Una comunidad política está formada siempre por grupos sociales diferentes, con intereses distintos, muchas veces contrapuestos, de manera que no hay una voluntad popular única, sino que hay diferentes voluntades populares, diversas y a veces contrapuestas. Eso es lo que hay en la comunidad política, eso es lo que hay en la sociedad. Primera idea importante que no hay que olvidar. Segunda idea, cuando hablamos de voluntad popular, no nos referimos por tanto a esa voluntad de la sociedad que no existe, como tal, sino a la voluntad que se crea en los órganos del Estado, del Estado democrático, que crean los partidos en los órganos del Estado y que la llamamos voluntad popular y la predicamos de los ciudadanos porque se ha elaborado democráticamente en los órganos del Estado. Me explico. La sociedad no tiene voluntad, o el pueblo no tiene una voluntad, la voluntad popular, y el Estado tampoco. El Estado solo es una estructura de órganos y esos órganos, bueno, no tienen voluntad hasta que los partidos políticos no concurren a unas elecciones y ocupan los cargos correspondientes en esos órganos, en el Parlamento, en el Gobierno y en el resto de instituciones del Estado. Una vez que los partidos ocupan los cargos correspondientes en los órganos del Estado, los partidos crean, construyen la voluntad del Estado a través de las manifestaciones, las formas de expresión que correspondan a esos órganos, si es desde el Parlamento a través de una ley, si es desde el Gobierno a través de las decisiones políticas que corresponden al Gobierno, y de este modo los partidos políticos crean en el Estado la voluntad del Estado, que es, decimos, la voluntad popular porque se ha construido a través de procedimientos democráticos en los que el protagonista es el partido político o son los partidos políticos. Tercera idea, todos los órganos del Estado concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, solemos pensar que el Parlamento, las Cortes Generales en nuestro caso, son los que expresan la voluntad popular y es cierto que la ley es la expresión máxima de la voluntad popular, pero no solo el Parlamento, sino el Gobierno, la Administración y todas las instituciones y organismos que forman parte del Estado expresan en su actuación y en sus decisiones la voluntad popular, la voluntad que se predica del conjunto de los ciudadanos. Y la última idea importante, la formación y manifestación de la voluntad popular no tiene lugar únicamente en un momento, en el momento de las elecciones. Es cierto que este es el momento probablemente más importante cuando los ciudadanos concurren a las elecciones, eligen a los candidatos normalmente que van a ocupar los diferentes puestos en el Parlamento, es el momento crucial, los ciudadanos enjuician lo que han hecho los partidos políticos, apoyan o no apoyan a un candidato, eligen a uno o a otro, pero no es este el único momento, el proceso de formación de la voluntad popular es un proceso continuo, tiene lugar de manera permanente a través de la relación dialéctica que existe entre la sociedad, la comunidad política y el Estado aparato, organización de esa comunidad o sociedad. Es una relación dialéctica, una relación permanente en la que los órganos del Estado toman una decisión, los ciudadanos apoyan o no apoyan esa decisión, manifiestan su rechazo o no lo manifiestan, los órganos del Estado a su vez reaccionan o no reaccionan, es un proceso permanente cuyo momento culminante es cierto, son las elecciones generales pero que no se agota en las elecciones generales. Muy bien, estas son las funciones de los, la función de los partidos políticos, concurrir a la formación de la voluntad popular, con estas aclaraciones importantes que hemos hecho, cómo lo hacen los partidos, qué funciones digamos más concretas realizan para poder desempeñar esta función, bueno desde la politología más que desde la teoría del derecho constitucional nos han explicado que fundamentalmente los partidos políticos hacen cuatro cosas, se encargan de la determinación de objetivos, de la movilización de los ciudadanos, de la articulación y agregación de intereses y de la influencia sobre la creación de las élites políticas y sobre la actuación de los órganos del Estado. Primera actuación de los partidos políticos, la determinación de objetivos, todo partido tiene una ideología, un programa de partido que luego se concreta en un programa electoral que luego se concreta, si es el caso, en un programa de gobierno, todo partido refleja una visión de la vida, una concepción de los asuntos públicos y a esa ideología, a esa manera de concebir el mundo y la vida pública es a la que se adhesionan o no los ciudadanos. Es cierto que las ideologías eran mucho más nítidas en el siglo XIX cuando aparecen los grandes partidos, en una parte del siglo XX y que actualmente las ideologías se han desdibujado, hay muchas menos diferencias ideológicas entre los partidos políticos de las que existían en origen pero todavía hay diferencias más de matiz, más o menos profundas entre los diferentes partidos. Segunda actuación que llevan a cabo los partidos, movilización de los ciudadanos. Los ciudadanos individuales, dada la forma en la que está organizado el Estado democrático, no pueden actuar de manera individual, su actuación no llegaría a influir en la manera en la que funciona el Estado democrático. De manera que son los partidos los que tienen que movilizar a los ciudadanos. La movilización que era también mucho más intensa cuando aparecen los partidos políticos en el siglo XIX, en una parte del siglo XX, las huelgas, las revueltas, las revoluciones y que la movilización ahora, la verdad, es mucho más limitada. La movilización, probablemente las actuaciones más claras que incitan a la movilización de los ciudadanos tienen lugar cuando hay elecciones generales, pero también en momentos puntuales, cuando se apoyan huelgas generales o cuando se intenta mover a los ciudadanos para que apoyen o no apoyen determinadas políticas del Estado. La tercera actuación de los partidos es la agregación y articulación de intereses. Decíamos antes que los ciudadanos de manera individual tienen escasísimas posibilidades de influir en la actuación del Estado y por eso los partidos políticos son los que articulan, suman la actuación individual de las personas que forman parte de los partidos o de las personas que apoyan a ese partido, aunan los intereses y las actuaciones de esas personas individuales, las suman y las transforman en una actuación conjunta que sí que puede tener un resultado en el plano político. Y la última actuación de los partidos, influir, ya sea desde la oposición o ocupando cargos públicos, influir en la actuación del Estado, formar a las élites políticas, formar a los candidatos de su partido, presentarlos a las elecciones, hacer todo lo posible para que ganen las elecciones y una vez que han ocupado un cargo público porque han obtenido la mayoría suficiente en un proceso electoral, desde ese cargo público intentar extender su influencia en todos los cargos públicos y ámbitos públicos que sea posible para desde ese ámbito influir en la formación de la voluntad popular que tiene lugar en el Estado. Dicho todo esto, que es cierto, también es cierto, y habría que añadirlo como última idea, que hay determinadas circunstancias que vienen dándose desde las últimas décadas que han limitado, en unos momentos más que en otros, pero de manera general, han limitado claramente el margen de actuación de los partidos políticos, la internacionalización de la política, el primado de la economía, y ahora es evidente en el contexto de crisis económica en el que estamos, la definición de políticas públicas que contiene la propia Constitución, la distribución territorial del poder, en fin, estas circunstancias hacen que los partidos políticos tengan un margen de maniobra más limitado del que en teoría disfrutan cuando ocupan una posición, un cargo, un puesto en el Estado. Y la manera en la que determinan, en la que concurren la formación de la voluntad popular está, por estos motivos, condicionada también. Nada más, espero que estas indicaciones sobre la naturaleza y función de los partidos políticos hayan resultado de utilidad e interés. Un saludo y hasta la próxima.